¿Cómo andas? Otro clásico video de armado de pedaleras. En el caso de esta ya estoy bastante avanzado, pero no te quería mostrar más de lo mismo que es como voy planificando las cosas, que es lo que te muestro siempre. En esta te voy a mostrar otros aspectos, por ejemplo que estoy terminando con el cableado de audio. El de Power ya está completamente hecho, y ahora estoy terminando con el de audio. El de Power está hecho, estoy terminando con el de audio. En estas pedaleras, estoy trabajando sobre esta pedalera Pedaltrain, que están buenas, nadie lo niega, son livianas, etcétera, pero vienen con este velcro, que a mí mucho no, está bien, agarran bien los pedales, para lo que vos vas a usar en el siguiente está perfecto, pero si querés algo que esté de acuerdo con los rigores de las giras, y lo ideal sería arrancarle todo el velcro, ponerle video al log, etcétera. Es mucho más el costo, pero bueno, queda mucho mejor. Y tienen esta inclinación, que para algunas cosas está buena, para otras no. En el caso de esta pedalera, no molesta en lo más mínimo la inclinación. Muy bien, ahí quedó este pedal puesto. Vas a ver que tengo combinación de fichas, hay square plugs, hay SIS de Evidence Audio, el cableado es todo con Evidence Audio, pero las fichas varían, tenés los clásicos square plugs, y después tenés las más chiquitas, que son las que se ven por todos lados, acá tenés una que se ve bastante bien, que es el sistema SIS de Evidence Audio. Es combinación porque el cliente prefería las SIS de Evidence Audio, pero le dije, no, vamos a combinar, porque hay lugares, por ejemplo, mirate la cantidad de pedales que yo tengo acá puestos abajo, que si le ponía las fichas SIS, son un poquito más profundas, son un poquito más anchas que estas, y no iba a dar el espacio perfecto. Vos fijate, así como yo lo tengo puesto, la ficha queda justo al borde. Sí, queda justo al borde. De la otra forma, si le ponía las otras fichas, iba a sobresalir un poquito, y no me gustaba. Me gustaba más que sea así, así que para cuestiones de perfección, lo mismo acá, en estos dos pedales de acá arriba. Si yo le ponía ficha SIS, acá si bien tengo una SIS, está todo bien, pero si le ponía una SIS acá, se me iba del límite de la pedalera. Entonces, viste, para evitar esos factores, usted, las fichas Square Plugs, que también son la misma calidad, mismo precio, están buenísimas. Para los que no saben qué es esto, es muy raro, yo la primera vez que lo veo, es un pedal de expresión doble, ¿sí? Una rueda de expresión, yo diría. Lo podés manejar con el pie, sí, como te lo estoy manejando yo con la mano, lo manejás con el pie. No tiene la comodidad que tiene un pedal a formato tipo pedal de volumen. Pero bueno, después lo voy a probar y les comento bien qué onda. En este caso tenés dos salidas, como ves acá, y cada una tiene su switch, que ves acá en el costado, que te permite invertir la polaridad del cable de expresión. ¿Qué voy a controlar con expresión? En esta pedalera, el Riverside y el Automatone, ¿sí? Los dos. Con lo cual, después veremos cómo queda esto automatizado desde acá. Después ves que hay muchos pedales, más que nada de drive. Si bien tenés alguna modulación, tenés compresión, EQ, hay más que nada de drive. Ahora te voy a explicar cómo viene la cadena de audio. Espérame que conecto este cable. Todavía me queda algún cable, terminar. Este, que parece que está terminado, no, lo dejé ahí para saber que tengo que usar este cable, pero le tengo que sacar esta ficha, acortar el cable un poquito para que quede perfecto el largo y meterle una ficha de la SIS, que es más chiquita y que va a quedar perfecto atrás de este pedal. Espérame que conecto esto. Después, cuando termine todo el cableado de audio, les voy a mostrar la pedalera de abajo para que vean cómo quedó el cableado de power. Ahora no se los muestro porque todavía está medio desprolijo, falta agarrar alguna cosa por el hecho de que tengo que terminar el audio. Bueno, ahí quedó esto espectacular. Creería que me queda ser, sí, me queda ser solamente este cable, nada más. Y después tengo que hacer los dos cables de expresión, que lo vamos a hacer con cable Moami y fichas TRS, sí, las fichas, digamos, estéreo, de la marca, de esta marca, de los Square Plus. Así ocupamos poco espacio, va a quedar un golazo. ¿Qué te iba a mostrar? Ah, cadena de audio. Te explico cómo viene la mano. Este pedal es pasivo, ¿sí? Así que te olvidás por completo. Está todo alimentado desde una pedal power 3 plus de boot jump. Después en otra parte del video te la muestro. De abajo, cuando termine agarrar los cables principalmente, así no hay problema cuando hago movimiento. Estos dos te dije que van controlados desde acá. Este es pasivo, no necesita alimentación. La cadena de audio es... La guitarra entra al Hummix Stractor, que es un Decimator, última versión. Demasiado grande, para mi gusto, para una pedalera, pero anda impecable. De ahí vas al High Wire, que es un buffer con booster, etcétera, 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 con la cual hay que hacer una conexión medio rara. Es decir, la guitarra entra acá. De acá te venís acá. De acá vas a ir a toda la cadena de pedales. Del último pedal, que es el EQ, volvés al High Wire y del High Wire volvés al Decimator. Y del Decimator te vas al frente del amplificador. Esa es todo el ruteo. Después, en lo que es efectos, si no me engañé la memoria. De acá vamos al Koji Comp. Del Koji Comp venimos al 29, que es un booster FET. Del 29 nos vamos al MQ Driver. Y ahí ahora venimos fácil. TCX Boost, Pedal Pond, Lightspeed, Halicon, Ages. De acá nos venimos al... No, me confundí. Me confundí. Esto podía pasar, pero... No, creo, espérame. De este venimos... A ver si veo la cadena... No, ahí está. Del Lightspeed, ahí está, veníamos. Hasta el Lightspeed. Del Lightspeed nos venimos al... Sí, exactamente. Al Automaton. Del Automaton. Venimos al Soul Driver. Del Soul Driver. Me vengo al Halicon. De acá al Halicon. Al Ages. Del Ages al Riverside. Del Riverside. Del EQ. Y del EQ terminamos de nuevo en el High Wire. ¡Tarán! Ahí está. Logré acordarme al final. Y vos me dirás, ¿por qué no lo hiciste más fácil para recordar el orden de los pedales? Bueno, por cuestión de que había que meter todos estos pedales sobre esta pedalera. Lo cual era casi imposible, pero logré hacerlo. Bueno, para ello hubo que tener estos dos pedales así torcidos, digamos, no derechos, porque de otra forma no iban a entrar. Y después hubo que cambiar el orden lógico de la cadena de audio, es decir, el orden que tendrían que tener los pedales, y por eso no recordaba exactamente el orden, para que entre todo. Así que nada más está de esta forma por cuestiones de que entre todo y de que abajo estén los pedales que más necesita pisar el cliente. Así que en base al pedido del cliente, y a la necesidad de que entre todo sobre esta pedalera, quedó todo así. Así que ahora voy a terminar con los cables que faltan, es decir, este de acá. Sí, no, voy a terminar con este de acá, después hago los cables de presión, y una vez que termine eso, te muestro cómo queda todo del lado de abajo. Muy bien, ahora sí, ya tengo terminada esta gigantesca pedalera. Ya te había explicado todo cómo era la cadena de audio, pero ves que terminé de hacer todo el cableado absolutamente. Si te acercás vas a ver todo el cableado de audio y de power terminado. Ahora te lo voy a mostrar del lado de abajo. También puedes ver que le puse a este pedal, este protector. No sé si ya te lo había mostrado, pero si no te lo muestro ahora. Es un accesorio que podés comprar. Así que ahí está todo, incluso está cableado, sí, este pedal de expresión, o pseudo pedal de expresión, de Chase Please. Con los dos cables con fichas Square Plug, cable Mogami. Así que un golazo. Dejame que te muestro esta pedalera del lado de abajo, así te explica un poco lo que es la alimentación. Sí, ahí la podés ver. Y la voy a sostener para que no se caiga. Esta es una, como ya te había explicado, una Pedal Power 3 Plus de Bud Lab. Y ahí ves todo el cableado, sí, todo el ruteado. Como está hecho, desde esta fuente estamos alimentando absolutamente toda la pedalera. Como tenés 12 salidas independientes, casi no hubo que hacer muchas conexiones extrañas. Solamente una salida, no recuerdo cuál, pero no importa, son todas del mismo amperaje. La dividí para alimentar dos pedales. Así que acá ves todo el ruteo ya hecho. Anda todo perfecto, la verdad, maravilloso. ¿Cómo quedó? A ver si recuerdo del lado de arriba cuál es. Entre estos dos, estos dos Origin, usé un cable. Que acá no se llega a ver, pero no, no se entiende. Ahí, pero básicamente, de una salida se están alimentando estos dos pedales. Uy, vos ahora me dirías, ah, buenísimo, vamos a escuchar. No te voy a mostrar cómo suena esta pedalera. Porque son todos pedales de drive. Tenés booster, tenés FUS, tenés overreak, distorsiones. Y además en muchos, bueno, sacando el EQ, ¿no? Pero en muchos videos que ya hice, escuchaste varios de estos pedales. Así que no tiene mucho sentido que te muestre cómo suena cada pedal, porque sería un video que no termina más. Pero dame un segundito que le tiro un cable de power a la Google Lab y te muestro algo súper interesante. Muy bien, ahí ya la conecté. Vas a ver que, por la luz que hay, por ahí no te das cuenta. Pero los pedales prenden absolutamente todos, ¿sí? Está todo en orden. De hecho, hay varios que están prendidos, ¿sí? Hay algunos que no te vas a dar cuenta por la cantidad de luz que tengo acá. Pero prende todo. Maravilloso. Lo que te quería mostrar, que está buenísimo, acá, es cómo funciona la expresión de Chase Bliss. Que está conectado con dos salidas, ¿sí? Al Riverside y al Automaton. El Riverside, es decir, los dos actúan a la vez. Básicamente con el pedal de expresión. Y vas a escuchar el resultado en el que tengas encendido, ¿sí? Este está apagado, están todos apagados. O los dos pedales apagados, igual la parte de expresión funciona, no necesito prenderlos. Pero recordá que si vos quisieres escuchar uno, que es lo que estás haciendo con la expresión, tendrías que prender el pedal que querés escuchar. Y si prendes los dos, escucharías los dos, la expresión simultáneamente. Pero suponete que la quiero escuchar, que esto es lo más interesante que te voy a mostrar acá, en el Automaton, ¿sí? Lo tengo prendido, quiero escuchar o quiero ver qué hace la expresión. Mirá, acércate a esto que está buenísimo. Abrimos la tapa. Observá los faders. ¿Vesá? ¡Epa! ¿Qué pasó? Espectacular. Esto, podés estar horas así jugando y es un flash que está buenísimo. Realmente, solamente por el hecho de hacer esto, vale lo que vale. Está espectacular. Después supongo que me tengo que poner a inspeccionar, ¿no? Si podés configurar otros parámetros. En este momento, como podés ver, estoy moviendo el volumen de 0 a 10 y es espectacular la precisión con la que lo mueves de 0 a 10. Está, la verdad, buenísimo. La precisión es una cosa, me sorprende. Pocas veces vi tal precisión en un control analógico de expresión. Pocas veces vi algo tan preciso. Así que, espectacular. Esto mismo lo haces en el Riverside, ¿sí? Básicamente, controlás el volumen, pero no se mueve. La perilla de volumen, ves acá, no hace nada. También el Riverside es muchísimo más barato que el Otzoma Zon. Pero bueno, ahí está la gracia de ver que se mueva el Lof Fader. Pagás un pedal muy caro, ves cómo se mueve. Así que, era importante, antes de terminar este video, mostrarte lo lindo que está el pedal de expresión, cómo funciona con el Otzoma Zon. Muy importante, recordá, si te interesa tener una pedalera o un rack armado de manera profesional, nos podés contactar por privado y te hacemos un presupuesto a medida, en base exacta a lo que estés necesitando. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.